Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Si bien en Chile estamos ya cansados de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad en las calles, incluso en nuestros propios hogares, y es una gran preocupación para las autoridades y para la ciudadanía en Chile. La delincuencia amenaza la viabilidad del Estado porque a través de sus actividades criminales, la delincuencia generan considerables niveles de violencia, inseguridad e inestabilidad, reducen la capacidad efectiva del Estado y desgastan la legitimidad y soberanía del país. Mientras la violencia en las calles se desborda en Latinoamérica, mucha gente se ha sentido identificada y enterada en redes sociales y en los medios de comunicación y han empezado a comentar qué es lo que está pasando hace varios años en un país que fue el más violento del mundo. Hablamos del Salvador. ¿Por qué se preocupan por un país tan pequeño como el nuestro? Que lo único que está haciendo es intentando salir adelante. Cuando pensamos en El Salvador, pensamos en las maras salvadoreñas y las mayores tasas de violencia del mundo. Para que nos hagamos una idea, las tasas de homicidios en El Salvador eran tan grandes que era comparable con países que están en guerra. Fue el país con más homicidios del mundo. En este pequeño país centroamericano, la criminalidad ha disminuido considerablemente debido a lo que ahora todas y todos conocen como el famoso Plan Bukele. Estamos hablando de una persona que ha sido capaz de cambiar el curso de la historia de su país y es un protagonista indiscutiblemente en todos los medios de comunicación del mundo. Vamos a hablar de Nayib Bukele y cómo llegó El Salvador a ser el país con más homicidios del mundo. Comentaremos el Plan Bukele, la fase de este plan y por qué muchos políticos latinos ya se creen Bukele. Este video es para que saquen sus propias conclusiones y entender si se trata de una gran campaña publicitaria o si Nayib Bukele es efectivamente El Salvador. Primero colocaremos todas las cartas sobre la mesa para entender el Plan Bukele. El Salvador. La República del Salvador es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Pacífico con una extensión territorial de 21.041 kilómetros cuadrados con una población de 6.314.000 habitantes y tiene una densidad de población de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Otra información importante son los partidos políticos del Salvador. Los partidos políticos del Salvador son el partido... El partido Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional, FMLN. Es un partido de izquierda que ya les contaré algo de historia. También tenemos el partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Es un partido conservador situado en la derecha. Partido Gran Alianza por la Unidad, Gana. También de derecha. Partido de Concertación Nacional, PCN. Uno de los partidos más poderosos del país en los años 1960 a 1970 y estuvo muy asociado con el ejército salvadoreño. Partido Cambio Democrático CD. Partido Considerado de Izquierda Moderada. Partido Nuestro Tiempo NT. Este es un partido que se desmarca de la izquierda y de la derecha y se definen como centro humanista. Partido Vamos, un partido de centro que acepta todo tipo de gente de izquierda y de derecha. Partido Social Demócrata Cristiano, PDC. Ya sabemos como en Chile es un partido de ideología humanismo cristiano. Partido Nuevas Ideas N y partido impulsado por Nayib Bukele. Y el partido Democracia Salvadoreña DS. Se definen como partido de ideas progresistas y humanistas. Con el mensaje del señor presidente de la República del Salvador. Nayib Armando Bukele Ortiz. ¿Quién es Nayib Bukele? No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes. Nayib Bukele nació el 24 de julio del año 1981 en una familia de inmigrantes palestinos muy rica y empezó a trabajar en las agencias de publicidad de sus padres, cuyos principales contratos eran con el partido Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, el FMLN. Así que aprendió de publicidad política. Fue alcalde de nuevo Kuklastlan. ¿Así se llama? Kuklastlan. En el año 2012 y después de la capital San Salvador en el año 2015. Siempre bajo el sello de la izquierda FMLN. Hasta que las discrepancias y los conflictos con la directiva del partido provocaran que en el año 2017 fuera expulsado. Y con el apoyo de sus seguidores en el año 2018 armó su propio partido, Nuevas Ideas. Y decidió salir de la lógica de medios y empezar a comunicarse con el pueblo directamente a través de las redes sociales. Buscó postularse para presidente de la república en las elecciones del año 2019 con Cambio Democrático, un partido político de centro izquierda. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral disolvió a este partido por mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lo que le obligó a participar con la Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana de la Centro de Derecha. Y resulta que resultó electo al obtener mayoría absoluta con 1.434.856 votos. Un 53.10% sin necesidad de una segunda vuelta. Es el primer presidente desde el final de la guerra civil que no representa a ninguno de los dos partidos principales. ARENA o FMLN que habían gobernado desde 1989. Entonces, el 3 de febrero del año 2019, con apenas 37 años de edad, el publicista Nayib Armando Bukele Ortez obtenía casi el 54% de los votos y se convirtió en el presidente más joven de la historia salvadoreña. Con un perfil inicial de tecnócrata, un amplio manejo de la comunicación a través de las redes sociales. Imagínate, El Salvador tiene más de 6 millones de habitantes. El presidente Bukele tiene más de 5 millones y medio de seguidores en su Twitter. Con grandes promesas de cambio y un discurso duro contra los desprestigiados dirigentes políticos de su país, Bukele fue ganando adeptos al mismo tiempo que sus medidas fortalecían su autoridad y avanzaban sobre la independencia de los otros poderes del Estado. Fueron sus más recientes medidas de materia penal y carcelaria las que instalaron el nombre de Bukele y su estilo en debates que traspasaron las fronteras del Salvador. Y con un amplio apoyo cada vez más fuerte, su figura, su perfil autoritario y su discurso de mano dura parecieron aumentar su popularidad en una nación sacudida durante 40 años con la violencia de las pandillas más populares y sanguinarias del mundo, conocida como las Maras Salvatrucha. Las Maras son una peligrosa organización con una diversidad de actividades criminales que incluyen la violación, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, el secuestro, el robo y los asesinatos por encargo. El fin de semana del 26 al 27 de marzo se produjeron 87 homicidios en El Salvador, una ola de asesinatos la peor del siglo en el país sudamericano, que desencadenó la pandilla Maras Salvatrucha MS-13 a raíz de la ruptura de un pacto con el gobierno en la que le dispararon indiscriminadamente a vendedores callejeros, pasajeros de transporte público y clientes del mercado. Fue el día más sangriento del que hay registro en El Salvador desde el final de la guerra civil hace 30 años. El 20 de julio del año 2019 se lanzó el Plan Bukele y tiene el fin de combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en El Salvador. El famoso Plan Bukele de hecho se conoce muy poco porque el verdadero nombre de esa estrategia se llama Plan de Control Territorial y tiene varias fases. De hecho son 7 fases y 4 ya se han ejecutado. Escuchemos al diputado Cristian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. Son 7 fases, de las que se han ejecutado al menos 4. Quien habla es el diputado Cristian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. La primera y segunda fase fueron las de control de territorios, captura de criminales y ofrecimiento de mejores condiciones para la vida de los jóvenes. Luego vino la tercera fase y quizás la más cuestionada dentro y fuera de El Salvador. En febrero del año 2020 el presidente Bukele quiso obtener un préstamo de los Estados Unidos de 109 millones de dólares para el financiamiento del Plan Control Territorial con el que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil y reduciría la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió este domingo en el Parlamento, escoltado por militares y policías fuertemente armados, estejificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo. Enplazando. Enplazando. Y enplazando. Y enplazando. Y enplazando. Emplazando.